Carla, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo diría en las últimas 24 horas lo más que llama la atención es básicamente el debate de abrir o no el país. Hemos visto que en diferentes ciudades hasta protestas han habido por personas que quieren que abran el país, otras protestando porque no lo hagan. Así que la controversia pues esa está pero bastante, bastante en fuego como diríamos. Obviamente desde el punto de vista de salud pública, doctores, yo ayer estábamos en nuestro programa, he dicho, todavía no estamos haciendo las pruebas suficientes desde el punto de vista de salud pública para poder abrir y hay un 20% de la población que todavía está dando positivo a la prueba de COVID-19 cuando sabemos que la Organización Mundial de la Salud recomienda que ese número de pruebas positivas antes de abrir un país sea menos de 10%. Por otro lado, no cabe duda, la economía se ha puesto demasiado difícil, hay personas que necesitan trabajar, hay personas que están sufriendo, hay personas que no tienen acceso a médicos, los dos problemas son ciertos. ¿Qué opinan ustedes? Sí, yo pienso, como vos decías al comienzo, una buena noticia para el lunes es que en Europa los casos están descendiendo, ya lograron aplanar la curva y algunos lugares como Alemania están reabriendo sus actividades en forma paulatina. Creo que nosotros tenemos que seguir el modelo de esos países porque nosotros venimos, a ver si los doctores concuerdan, un poquito retrasados a esos países y aprendemos de lo que ellos hacen. La diferencia, Andrés, es que por ejemplo un país como Alemania ha hecho un número mucho mayor de pruebas en comparación que nosotros. Marlo. Pues sí, yo estoy de acuerdo y siempre los riesgos y beneficios se tienen que poder medir de una manera que podemos balancear las necesidades que tiene la población, incluyendo los procedimientos que no se están haciendo, que las personas no tienen suficiente medicina, algunas veces no pueden pagar su renta, pero al mismo tiempo yo tengo tres criterios bien básicos. O hay vacuna, o hay tratamiento 100% efectivo, o por lo menos podemos hacer la prueba a todo el mundo para saber quién lo tiene y podemos entonces distanciar. Sin una de esas tres abrir completamente el país después que ya hemos hecho todas estas medidas, yo creo que puede ser prematuro. ¿Sabes qué, Carla? Nosotros estamos haciendo como 146 mil pruebas al día y se supone que hagamos entre 500 mil y 700 mil pruebas al día. Entonces, ahí es donde estamos. Y obviamente, pues muchas de las personas que están protestando o las que están preocupadas en su casa son las personas que no tienen trabajo. Y lo hemos dicho aquí, doctor, que seguramente ellos dicen es muy fácil pedirnos que nos quedemos en casa, pero nosotros necesitamos llevar el pan a nuestra mesa, tenemos las preocupaciones de una renta, de un mortgage, de pagar los gastos de la luz, del agua, ¿no? Y yo creo que es importante también nosotros y que el gobierno ayude a esa gente que ahorita lo necesita, ¿no? Como lo han hecho en otros países. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede con todo esto. Mira, doctor, vamos a hablar de la famosa máscara que, pues, ha dado mucho de que hablar. Incluso mucha gente dice que eso va a ser como la normativa cuando empecemos, de alguna manera, a volver a la realidad. Vámonos a la siguiente pregunta y la envía Kelly, guión bajo Francia, dice, mi hija tiene 35 años, es enfermera y tiene 5 meses de embarazo. Ella hace un mes que no va al trabajo, pero piensa regresar el 21 a trabajar y yo tengo mucho miedo. Ella tiene un hijo de 15 años que tiene asma. ¿Qué le podemos decir a Kelly sobre esto, doctores? Bueno, Kelly hizo varias preguntas en una. Lo primero es el CDC dice que las embarazadas no tienen mayor riesgo que la población común. De todas formas, Kelly, tu hija se tiene que proteger como cualquier persona, lavarse bien las manos, mantener la distancia física y usar el tapaboca. Eso sería muy importante. Con respecto a la segunda pregunta que es del asma, la gente con asma, los pacientes que tienen asma severa son los que mayor riesgo tienen. Pero sabemos que, como charlaba, decía Carla recién, las enfermedades crónicas tienen que estar bien manejadas. Si tu hija tiene el asma o tu nieta tiene el asma y está bien controlada, entonces el riesgo va a ser bajo. Bueno, pues ahí lo tiene. Y en términos de las embarazadas, es más, salió en un artículo muy interesante en la revista New England, una de las más importantes, de más de 100 pacientes con COVID embarazados y, gracias a Dios, ni una muerte. El 91% tuvieron síntomas bien leves. Y entonces nos da comodidad, no para despargabirnos, tenemos que todavía ser vigilantes y hacer todas las cosas que tenemos que hacer para prevenir, pero por lo menos no nos debemos preocupar excesivamente, como dice el doctor Cotó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!